La selección Ocaña Sub-15 comenzó sus entrenamientos de esta semana motivados por el triunfo 1-0 alcanzado en condición de visitante antes por Juniors de Cúcuta, en juego válido por la primera fecha del Campeonato Nacional Interclubes de Fútbol. El partido se realizó el sábado a las 2 de la tarde. El gol que le dio la victoria al equipo cañero lo realizó Wilson Caicedo al minuto 2 del primer tiempo. Con este resultado la selección Ocaña alcanzó sus primeros tres puntos en el campeonato. A pesar de tantas limitaciones en la ciudad de Cúcuta, porque pues llevamos un equipo que iba a ser titular cuando llegamos allá a la liga, pues nos informan que hay algunos jugadores de la nómina titular que no pueden participar del encuentro porque no les sale la documentación y pues de verdad que fue algo que nos puso mucho como pues a pensar y a sufrir. Se llevaba un trabajo pues ya planificado, tocó cambiar algunas cosas, pero gracias a Dios estos muchachos entendieron el trabajo que en tan pocos días, 11 días de trabajo que teníamos, de estar con ellos lograron focalizarlo allá dentro del terreno de juego y se logró un gran resultado. Un balance, los equipos estuvimos muy reñidos, el otro equipo Sport Junior, la señora que nos registró dijo que era el mejor equipo de Cúcuta, pero gracias a Dios nos dieron las cosas y tuvimos la victoria 1 por 0. Una alegría para todos, todos los que participamos en esta selección, me imagino que todos tienen un sueño por cumplir, cada uno tiene su sueño, debemos cumplirlo y representar muy bien. Comenzamos el partido con pie derecho, nos traímos nuestros tres puntos para que Ocaña siga de pie, siga creyendo en nosotros, entre más y nada, agradecerle a Dios y seguir duro, seguir entrenando duro y para llegar al objetivo que es ganar. Con la victoria 1 por 0 ante Sport Juniors, el selectivo Cañero Sub-15 comenzó con pie derecho su participación en el campeonato nacional. El objetivo es continuar por la senda de la victoria y clasificar a la siguiente fase. El próximo partido será el 25 de junio en condición de local.